Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a explicar los ejercicios que se enviaron para las semanas del 4 de mayo al 15 de mayo. Son la lección 1 a la 4 del Workbook de la misma unidad 5 que hemos estado viendo. Estos son ejercicios para reforzar el conocimiento que se está aprendiendo en la unidad 5. Recordemos que estamos viendo Comparatives and Superlatives, ¿de acuerdo? En el ejercicio 1 de la lección 1 no tenemos vocabulario. De este vocabulario tenemos que responder este crucigrama de acuerdo a la imagen que son cada una de estas cosas. Las ponemos y finalmente en la parte sombreada se va a formar una palabra que completará esta oración. Vamos a anotarla aquí. Muy sencillo, en el ejercicio 2 dice Write about you. Escribe acerca de ti. Write words from Activity 1 and your own ideas. Escribe palabras de la actividad 1 y tus propias ideas. Por ejemplo, I often see, yo muy regularmente veo espacio y espacio near my home, cerca de mi casa. ¿Qué de estas cosas, dos cosas veo muy regularmente cerca de mi casa? Ok, y así vamos a completar cada una de estas cosas. Recordemos que often significa muy regularmente, bastante, digámoslo así. Sometimes significa, sometimes significa a veces, one day es un día. Y entonces, bueno, así nos vamos al ejercicio 3 que dice Listen to a girl talking to a friend about her vacation in Jamaica. Match y relaciona. Vamos a escuchar a una chica hablando acerca de sus vacaciones en Jamaica a un amigo y relacionaremos las oraciones. Dice She went. Recordemos que went significa ir en tiempo pasado. Ella fue a un castillo. ¿Cuál será la frase que completa esta oración? Hay que escuchar bien este audio. Ya dimos instrucciones como acceder a los audios y los videos para poder escucharlos en la página que les envié. Y en vez de irnos a la sección de Audio Students Book, vamos a ir a la de Audio World Book. ¿De acuerdo? Después de esto nos vamos a la lección 2. Y vemos aquí un texto acerca de Jordania, Jordan. ¿A dónde ir? Dice Where to go, Jordan. Y aquí nos van a dar opciones en cada párrafo. Opciones para elegir. ¿Cuál es la mejor forma? Por ejemplo, entre elegir un comparative o un superlative. Recuerden que los comparatives los usamos para comparar entre dos cosas. Los superlatives los usamos para comparar una cosa con el resto de las cosas. Con muchas cosas. Por ejemplo, acaba, dice Is there. Tenemos dos opciones. Better o best. Dice Place in Jordan for swimming and snorkeling. You can see beautiful fish there. Dice Acaba es el que será better o best. Lugar en Jordania para nadar y snorkeling. Debería decir el mejor. No estamos comparando con otra cosa. No estamos comparando entre dos cosas, sino entre muchas cosas. Entonces tendremos que usar un superlative que en este caso sería best. Best es nuestro superlative, nuestro superlativo que usaremos porque estamos comparando con muchas cosas. Así hay que leer detenidamente, cuidadosamente las siguientes oraciones, párrafos, para ver cuáles son las opciones que vamos a circular. El ejercicio de dos dice Complete the sentences with the comparative and superlative forms of these adjectives. Tenemos que completar estas oraciones con las formas comparativas o superlativas de estos adjetivos. Son short adjectives. Son adjetivos cortos. Recordemos que para los adjetivos cortos, para hacer comparatives, se agrega al final er, er, o para los superlatives se agrega est, 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 ok? A excepción de bad, para bad, su comparative es worst, w-o-r-s-t, ok? Eso lo vimos en la lección, si no nos acordamos podemos ir al student book. Ejercicio tres dice Write your own sentences using comparative and superlative forms. Dice usa tus propias oraciones usando formas comparativas o superlativas. Y nos dan aquí palabras para armar oraciones. Dice la número uno, sunny and country. Y el ejemplo dice Spain is a sunnier country than Ireland. Ahí se usa un comparativo. Son dos cosas que están comparando España e Irlanda. Dice España es un país más soleado que Irlanda. Sin embargo, si hubiéramos querido hacer un, usar un superlativo, pudimos haber dicho Spain is the sunniest country in the world. Por ejemplo, España es el país más soleado del mundo. Puede ser, es solo un ejemplo. Por ejemplo, ustedes harán sus propias oraciones, ya sea con comparatives o con superlatives como ustedes gusten. De ahí nos vamos a la lección tres. Tenemos aquí, dice Read and circle, ejercicio uno, the correct answers. Aquí igual tenemos opciones separadas por diagonales. Dice, like the Eiffel Tower in Paris, Burr al-Araf in Dubai is, dice, como la torre Eiffel en Paris, Burr al-Araf in Dubai is, dice, an important or an exciting. Tenemos estas dos opciones, important or exciting. Dice, symbol of its city. Símbolo de su ciudad. Importante o emocionante. Aquí parece que la opción correcta es important. Tenemos que elegir el adjetivo correcto en cada una de las opciones que se nos dan. En el ejercicio dos dice, read and complete with the correct form of these words. There are two words you donate. Dice, lee completa con la forma correcta de estas palabras. Dice, hay dos palabras que no necesitas. Veamos, dice, the desert sands. Sí, los desiertos arenosos o las arenas del desierto. Dice, Dubai is the, número uno a completar, dice, and most important city in the United Arab Emirates. Dice, aquí tenemos que completar, dice, Dubai es la, espacio, y más importante ciudad en los Emiratos Árabes Unidos. Aquí tenemos una pista, dice, más importante, es un superlativo. Entonces, quiere decir que probablemente aquí haya un adjetivo que tengamos que hacer superlativo. Dice, Dubai es tal cosa y más importante ciudad de los Emiratos Árabes. Puede ser large, pero vamos a hacerlo superlativo. La forma de hacerla superlativo es largest. Quedaría, Dubai is the largest and most important city in the United Arab Emirates. O sea, quedaría, Dubai es el más grande, la más grande y más importante ciudad de los Emiratos Árabes Unidos. Así tenemos que ir haciendo el resto de las opciones. Recordemos que todo esto ya lo vimos en el Students Book. Si no lo hemos hecho, primero tenemos que hacer el Students Book o poner atención a la lección del Students Book para poder responder esto. Ejercicio 3 de la lección 3 dice, answer the questions. Es igual con respecto a esta información. Dice, what kind of land is there around Dubai? ¿Qué tipo de tierra hay alrededor de Dubai? Aquí arriba lo dice. Dice, Dubai is by the ocean. Dubai está a través del océano. Dice, but all the land around is desert. Dice, pero toda la tierra alrededor, around, is desert. Entonces, la respuesta sería que es desierto toda la tierra alrededor de Dubai. Después de esto nos vamos a la lección 4. Dice, cumplida sentences with adjectives in parentheses. Use comparative and or superlative form. Dice, vamos a completar estas oraciones usando estos adjetivos que están entre paréntesis. Usando comparativos o superlativos. Recordemos, usamos comparativos cuando estamos comparando dos cosas. Usamos superlativos cuando comparamos una cosa con un resto de cosas. Dice la oración 1. The animals in Nepal are. Los animales en Nepal son. Espacio. Dan the animals in Costa Rica. ¿Qué los animales en Costa Rica? Aquí estamos comparando dos cosas. Los animales de Nepal y los animales de Costa Rica. Entonces, este interesting, que es un long adjective, que es un adjetivo largo. Ese lo vamos a convertir en comparative. ¿Cómo? Recuerden que los comparativos con long adjective vamos a agregarles la palabra more. Es decir, aquí quedaría more interesting. Si fuera superlative, agregaríamos la palabra most o the most. ¿Sí? Que significaría el más. ¿Sale? Entonces, bueno, de ahí nos vamos al ejercicio 2 que dice. Escucha a un chico comparando Costa Rica con Nepal. Aquí en el track. This is 18. Dice. What does he think? ¿Qué piensa él? Write true or false in the boxes in activity 1. ¿Qué piensa él? Escribe en estos recuadros hay que escribir F. La F si es falso o T de true o la T de verdadero. Si es verdadero. Aquí los vamos a poner. Entonces, primero llenamos esto. Después escuchamos el track. Y aquí veremos si cada una de estas oraciones son correctas de acuerdo a lo que dice este chico. Por último, el ejercicio 3 de la lección 4 dice. Look at the three activities. Mira las tres actividades. Estas que están aquí. Completa sentences with your ideas and these activities. Completa las oraciones. Estas que están aquí. Con tus ideas. Y estos adjetivos. Use comparative and superlative forms. Usa comparativas o formas comparativas y superlativas. Por ejemplo, dice. Tenemos tres actividades. Boat trip, snowboarding lesson, and shock late missing visit. Dice. The snowboarding lesson is. Espacio than the boat trip. Dice. La lección de snowboarding es. Espacio. Que la de el viaje en bote. Tenemos que comparar. A ver cómo es la lección de snowboarding con respecto de. De la. El viaje en bote. Pues veremos si es. Mala. Aburrida. Peligrosa. Difícil. Emocionante. Cara. Buena. Interesante. Pero usando. Comparativos. O superlativos. Sale. Espero que. Podamos hacerlo sin dificultad. Si no. Chicos. Estoy para servirles. Búsquenme para cualquier duda. Y este. Y bueno. Hasta aquí termina. Esta explicación. Deseando que. Estén pasando un buen rato con su familia. Y que hayan disfrutado mucho el día del niño. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.